qué pasa cómo vamos chicos bueno tenía pendiente contaros qué tal con la scalpel nueva y bueno ya después de 45 salidas yo creo que ya de salidas decentes y diferentes tipos de salidas creo que ya es el momento en el que os puedo contar un poco mis impresiones yo no voy a ser el que os dé muchos detalles técnicos de pruebas de bicicletas porque no es mi rollo pero bueno sí que os voy a contar y tengo cierta cualificación porque tengo todas las scalpel que han salido soy bastante fan de la marca y desde pues no sé a lo mejor desde hace 10 o 12 años tengo todas las scalpel que han ido saliendo entonces siempre que sacan una nueva versión con una con un cambio importante en geometrías y con alguna evolución que considero relevante pues siempre me hago con una de ellas porque porque me gusta mucho entonces esta no es la mía vale yo estoy esperando la última que me llegará más o menos a finales de agosto pero como canón de él saben que qué bueno pues que siempre que sale una scalpel estoy ahí comprándome comprándome la nueva que salga pues han tenido este detalle de dejármela hasta que me llegue la mía que es la última la negra con las letras doradas y todo esto porque yo tengo todas las últimas que han ido saliendo que a veces se han llamado ultimate se llama black bueno toda esa historia os las enseñaré un día en un vídeo porque bueno pues es parte de la historia de la bici y además canón de él siempre ha sido muy revolucionaria en ese sentido yo os iré mostrando algunas de las cosas que fueron innovando como ahora pues en esta en esta bici pero más allá de entrar en las cosas importantes de la bici lo que os quería contar son cuáles son los cambios y cuáles son los los pues en retoquillos que yo le he hecho a esta bici como si fuera mía hasta que hasta que deje de serlo lo primero bueno le metí una potencia un poquito más corta esta es una potencia en vez de carbono y la otra era de un centímetro más largo la que venía que también era de carbono de canón de él lo siguiente fue cambiar de las cubiertas que bueno pues tenía con unas con unas cubiertas muy ligeras que es lo que suelen hacer muchas veces en las bicicletas de este estilo que son tan ligeras pues le suelen meter cubiertas muy ligeritas pues para seguir bajando el peso porque en las ruedas es un sitio donde se puede aligerar peso yo ahora vais a ver el tipo de cosas que le meto a la bicicleta yo este tipo de bici la puedes llevar a los 9 kilos la puedes llevar a los 11 yo soy más de llevarla a los 11 porque no me importa tanto tener una bicicleta de este estilo y intentar llevarla al límite de peso yo prefiero en algunos de los componentes pues tener el componente que quiero aunque sea un poco más pesado que intentar ir a lo más ligero y en el tema de las cubiertas para mí es fundamental estas por ejemplo que son las trail voz de w tv que vienen con protección en el sidewalk que son bueno pues tienen un taqueado que para mí es perfectos de 225 y estoy feliz con estas cubiertas he hecho un montón de bajadas por trialeras y cosas así de momento no las he rajado y estoy feliz la suave con las que venían que eran muy finitas muy ligeras pues probablemente no me hubieran aguantado en alguna de las salidas y eso que la suave son muy buenas cubiertas también pero bueno yo prefiero ponerles unas unas cubiertas un poco más duritas y demás pasa lo mismo con la tija telescópica esta bicicleta viene sin tija telescópica y hay mucha gente que no se la monta simplemente pues por ahorrar peso no yo no sólo eso sino que le monto encima la river con bueno pues inalámbrica porque para mí es la tija telescópica en este momento por excelencia porque si tienes varias bicis pues mira tener una tija telescópica suficiente y las vas cambiando de una a otra y con esta con esta con esta tecnología es muy fácil sin los cableados que son un rollo no así que pero bueno que hay muchas tijas telescópicas muy buenas por ahí que son un punto más ligeras yo estoy feliz con la con la reverb y bueno pues es la que le he metido aunque tenga esos ciento y pico gramos de peso más que alguna otra tija telescópica el sillín el silberado de carbono de w tv bueno pues es que esto al final es muy personal es que a mí este sillín es que me flipa es que me flipa este sillín lo he tenido montado casi todas las versiones que han ido sacando también lo voy montando en mis bicicletas es el que mejor se acopla es muy ligero en este caso sí que es verdad que es muy ligero pero es muy cómodo y bueno pues se acopla perfectamente así que además de los pedales xcr que eso es un poquito más más normal y mantengo un poco el plano porque hay una cosa que me raya mogollón de cómo tengo ahora mismo la bici y a ver si alguno se da cuenta vale así que aguanta un poquito el planito para ver quién descubre qué es lo que tiene esta bicicleta que me pueda estar sacando un poquito de quicio no tiene que ver con la bici es algo que le he puesto yo vale así que vamos a hacer una cosa entre los que lo acertéis vamos a hacer algún regalito chulo vale lo dejáis en los comentarios del vídeo y bueno pues hablando de avances que tiene la bicicleta aunque ahora en sobre la bici os voy a enseñar os voy a contar mis impresiones pues bueno ya sabéis las geometrías cada vez la rueda de atrás viene un poquito más un poquito más hacia adelante y un poquito más hacia el culo y eso pues hace que las bicicletas sean más reactivas más rápidas y la verdad es que se disfrutan mucho subiendo y en ratoneras está esta nueva scalpel además pues bueno debajo de esta goma viene una tecnología nueva de canon del que lo que hace es que absorbe y que y que tiene un puntito ahí de flexión para que bueno sea más cómoda y todo lo que el amortiguador cuando sobre todo va bloqueada la bicicleta va totalmente rígida pues que tengas el bueno esa pequeña absorción yo de momento no sé decirte no lo no lo he sentido sí que es verdad que muy muy cómodo la bici y eso supongo que será buena señal porque porque supongo que si sintieras que se mueve pues no pues no sería buena señal vale eso ahí se perdería potencia y no se pierde y luego pues más cosas un poquito más lanzada la bicicleta un gradito más por lo que más más cañera bajando y bueno esa es un poco la tendencia la tendencia a la que nos llevan las bicicletas ahora de rally es una bicicleta súper rápida a una última cosa que le puse el bloqueador de suspensiones que ya lo enseñó algún vídeo bueno para mí es una putada porque no le puedo poner los puños ser con que a mí me gustan y voy con los de silicona y a mí los puños de silicona ya no me gustan antes era muy fan de ellos pero ya no me gustan el caso es que como para poder tener bloqueador de suspensiones y el mando de la tija de sillín pues no me van los dos en el mismo sitio pues me toca esta solución que es cojonuda de rock shock pero me obliga a llevar el puño de silicona total estas son las cositas que le he hecho a la bici una bicicleta que no es mía es mía temporalmente pero la cuido como si lo fuera y cuando me llegue la mía la última la negra y dorada pues las presentaré en familia a mis a mis escalpes y os enseñaré cómo han ido evolucionando evolucionando los años y porque a mí me gustan tanto estas estas bicicletas que a mucha razón la tiene la lefty que ya sé que hay mucha gente que no es que no es de lefty pero para mí es súper sexy esa ese diseño esa horquilla y bueno la tecnología disruptiva de canon de él siempre me ha llamado mucho la atención y son son una marca que que bueno siempre han intentado ir un poquito más allá no hay otras marcas que también pero el resto de las marcas suelen ir un poco al tirón así que estos suelen ser bastante bastante valientes nada más lo dicho el que los que localicen cuál es esa cosita que me pueda estar rayando de la bici en este momento que ya digo que no es de la bici que lo dejen escrito y sorteamos algo entre ellos vale o lo elijo y lo regalo no creo que sea sorteo ya sabéis cómo lo hacemos nosotros y ahora sobre la marcha pues os cuento un poco las sensaciones de la bici y decidme vosotros qué opináis de ella si habéis tenido oportunidad de probarla o no venga empezamos ¡Venga! ¡Empezamos! Oh, you run me late, just send my address to my phone Copy, paste, and go Baby, don't be playin' with me I could come through and take off your shit Take off the beer, take off the keys If you hold back, that's the wrong way to be Don't fuck with me, don't fuck with me If you hold back, just remember this please Oh, oh, oh They try, but they'll never get by, baby Oh, oh, oh You can try, but you'll never get by, baby Oh, oh, oh They try, but they'll never get by, baby Oh, oh, oh Anything goes, but don't go with me If you hit top, stay silent Bueno, yo tenía muchas expectativas puestas en esta nueva scalpel de 2021 Bueno, porque, bueno, por dos razones principalmente Primera, porque yo tengo todas las scalpel que han ido saliendo Sobre todo pues todas las que han traído alguna innovación importante en el sector Y de un modelo a otro Y en este caso pues tenía muchas ganas de meterle el diente porque la evolución de geometría Que le están haciendo a este tipo de bicicletas de cross country, de rally Así más agresivo y tal Pues lanzándolas un poquito más, recortando vainas y tirantes Metiéndote la rueda de atrás un poquito más cerca del sillín Pues en este caso la han llevado un poquito más allá Y bueno, aunque es una tendencia de las marcas Pues como seguidor de scalpel y bastante fan de este modelo Tenía muchas ganas de probarla Y bueno, no defraudan ese sentido Esos cambios de geometría al final están pensados para que las bicis sean más reactivas Sean muy rápidas en circuitos, son claramente bicis pensadas para Copa del Mundo de rally Y son muy reactivas Suben súper bien En las ratoneras son unas bestias Y luego pues son más lanzadas para que bajando pues tengas más aplomo También bajando un poquito punto de gravedad y demás Entonces, en este sentido yo creo que vivimos una época espectacular En la que las geometrías de las bicis Pues sobre todo para este tipo Para esta gama de 100-100 de recorrido Nos están posibilitando que en un momento dado Tenga solo una bici Para aquellos que buscan con una misma bici Pues poder hacer tanto carreras más de competi, rally y demás Como poder llevar a hacer maratón o carreras por etapas Y en un momento dado, metiéndole una tija telescópica y cubiertas anchas Pues tienes una bicicleta prácticamente de trail agresivo O sea que con esta bicicleta yo ya he hecho varias rutas Y mis primeras sensaciones fueron de que rápido me ha acoplado a ella ¿Vale? Es verdad que le hice unas cositas antes de nada Para que luego las comentamos en algún momento del vídeo Le cambié algunas cositas Para hacerla más a mi rollo Pero te das cuenta enseguida que la bicicleta Te acoplas muy bien a ella Y eso que es una talla diferente a lo que yo llevaba En el anterior modelo de scalpel Que llevaba M Y ahora llevo L Yo estoy en 1,78 ¿Vale? De altura Para que te hagas una idea Y normalmente siempre he estado entre dos tallas Pero ahora Con esta nueva Con este nuevo enfoque de geometrías que están haciendo Realmente ya Me están resolviendo ese problema Porque es Talla L Y potencia más corta Y con eso lo tengo resuelto Gracias Achuchando Gracias Y eso es una buena señal El que te acoples fácil a una bicicleta nueva Es Muy buena señal Y acoplarse fácil no es Simplemente encajar bien en la bici Sino Que las primeras subidas Y a las primeras rampas Y en los primeros momentos así un poquito de De estrés De tensión Pues te sientas cómodo en la bici Yo me he sentido muy cómodo desde el primer momento Y Casi no le he tenido que hacer ajustes Posteriormente a Bueno de hecho es que no le he hecho todavía Ningún ajuste Nada más Salir Si que le bajé un poco Punterita del sillín Que me gusta llevarlo un poquito más Tirando hacia abajo Y ya está El resto Tal y como Me lo monté La bici Bueno A ver Seguramente que Que ya habrás O habréis visto Muchos Análisis sobre ella Si estáis interesados en este modelo Pero Mis Impresiones son Es una bici Que es una bestia subiendo Sobre todo en En trialeras Si no son trialeras Muy complicadas En las que tengas que Tirar de De trial Pues Te vas a dar cuenta enseguida De lo rápida Y lo reactiva que es Si has visto el vídeo De El otro día Que estuve con ella Por Cercedilla Con Mario Román Pues ahí hay Algunas tomas En las que se ve Como desde atrás Mario me está grabando Y como va la bici subiendo Es una bestia De verdad Ahora mismo No tengo mejor bici Con la que Con la que puedas subir Fuerte Y Y encima pues Sientes que Que te desgastas menos Que te sobran Te sobran fuerzas Vaya Así que subiendo la bici Es una bestia Y eso bueno pues En senderos Sube y baja Pues le da un plus Muy bueno Porque Reacciona muy rápido Cuando De una bajada Pasas a una subida repentina Así que Por ese lado La bicicleta está claro que Que ha mejorado un punto Con respecto a la otra Que ya de por sí Era muy polivalente Pero se notaba Este cambio De la geometría En la parte trasera de la bici Se nota Se nota mucho Llaneando Bueno Llaneando no lo he probado mucho Pero No creo que haya mucho problema No le he metido muchos kilómetros Acoplado en llano Como te podrías Meter en una carrera por etapas O en una maratón Carrera por etapas De las que Bueno Tipo Titan O Cape En un momento dado Mongolia Yo que sé Estas en las que A veces hay que echar muchos kilómetros Llaneando Pero bueno Tiene pinta de ir muy bien Al final Yo donde Donde busco Sobre todo En este tipo de bicis El El pack completo Es en En Las ratoneras La subida y la bajada Una bici que baje fuerte Y una bici con la que puedas ir Subiendo Muy rápido Bajando Bajando estoy un poco confundido Porque Todavía no tengo las sensaciones Que espero Pero sin embargo Aunque me siento cómodo En la bici No siento todavía Que pueda ir muy fuerte Con ella A ese tipo de sensaciones Me refiero No las tengo todavía Muy finas Pero sin embargo Los tiempos En los segmentos de bajada Que he estado haciendo En los días que he salido con ella Están siendo PRs Están siendo personal records O sea Que estoy bajando más rápido Que con otras Con otras de mis bicis Entonces estoy un poco confundido En eso Porque El otro día me pasó En Cercedilla Que hice un par de PRs En algunas zonas En las que no debería De haberlo hecho Según las sensaciones Que tenía Pero eso Muchas veces Nos pasa Que te sorprende Que pensabas Que ibas más rápido Y haces un tiempo de mierda Y al revés También pasa Que vas Pensando Que no tienes buenas sensaciones Y luego el tiempo Pues mira Está ahí Entonces es una sensación rara Porque Me siento muy bien En la bici Siento cómodo Pero Todavía no siento Que pueda Forzar Como me gusta En algunas zonas Entonces Yo creo que es un tema De De setting De la Lefty Todavía la Lefty 8 No la he conseguido Poner como a mí me gusta Tampoco Le he dedicado tiempo Las cosas como son El El Fox trasero Sin problema Ya lo Lo conozco bien Así que Ha sido fácil Pero La Lefty Quiero darle un poquito Más de tiempo Para Pues eso Ajustarlo a mis A mis gustos Y para los que me estabais preguntando Sobre Diferencias con la Blur Bueno Es que son bicis Relativamente diferentes O bastante diferentes Dentro de que es un mismo concepto de bici Pero las suspensiones Aunque la geometría sea muy parecida Hay Cambios significativos Yo con la Blur Todavía Me siento Demasiado bien acoplado Como para Querer compararla Con ninguna otra bici Pero es que también es la bici Con la que he ido A la Leyenda del Dorado En Colombia La A la Cape Epic A Rumanía Entonces No sé Estoy muy bien acoplado En esa bici Y me encanta Ese sistema de suspensiones Santa Cruz Entonces Estoy muy contento con ella A ver Esta bicicleta Es una bestia Es una bicha O sea Que si Si quieres una bicicleta Para todo Y estuvieras dudando Entre las dos Yo te preguntaría Un poco Que Cuál es el corte Que eres Cuál es tu corte De biker ¿No? Cómo Cómo Te mola más Pilotar la bici Y bueno Pues si conoces Los sistemas de suspensión Cual de ellos Te consideras más Más afín a él ¿No? Yo en ese sentido La La Blur Es que me tiene Enamorado Pero esta bicicleta Creo Que va a ser la bici Con la que voy a competir En En todas las próximas carreras Por lo menos De este Y el próximo año Así que Pues hombre A niveles así De diferencias Un poco más técnicas Que me imagino Que ya las conocéis ¿No? Pero Pues subiendo La Blur No es tan No es tan ágil Subiendo en trialeras La Blur Es muy Es muy cómoda subiendo No es tan ágil No es tan rápida No es tan reactiva La La Scalpel Es un avión Es una máquina En la Blur Pues puedes gastarte Un poco más En una subida Tienes que a lo mejor Ejercitarte un poquito más Tienes que tirar un poquito más de core Yo con esta bici Me estoy dando cuenta Que me está facilitando mucho más El ir rápido subiendo ¿No? Y al final En muchos de los momentos En los que tenemos Sub y baja Rápidos Cambios de ritmo Y demás ¿No? O sea que me parece que En términos de polivalencia Yo creo que la Scalpel Es más polivalente Pero en términos de aventura Y de Si no te importa A lo mejor ir muy rápido Pues yo la Blur A mí es que me tiene ganado corazón Es verdad que Aunque para mucha gente Son bicis muy parecidas Para mí Son bicis Contrarias ¿No? O sea yo creo que una Scalpel Una Scalpel Es para alguien Que le guste también Meterse caña Porque es una bicicleta Que sube por cualquier sitio Pero Baja como una bestia también Las esquinas Las maneja muy bien Pero Pero es una bicicleta En la que Para mí tiene que tener Un punto de competición Y Sin embargo La Blur Pues yo la llevaría Ya más hacia un Tipo de bicicleta Trail Y bueno Una bicicleta un poquito En un momento dado Hasta más Más de aventura Así que Bueno Tienes más dudas No tengas problema Y me preguntas La pregunta de que Si sería Si solo pudiera tener Una bici Sería esta Pues Pues es una pregunta Bastante cabrona Porque Porque claro Haciendo Todas las disciplinas Que hago Haciendo maratón Cross country O rally Haciendo Trail Haciendo enduro Haciendo aventura Pues Pues no No puedes tener Una sola bici Entonces bueno Dejándose a un lado Pero A nivel de polivalencia Y quitando por ejemplo La parte más enduro Y más Más hardcore Del mountain bike Del mountain bike Y por otro lado La maratón Pues Joder Me ha atacado Un bicho Pues Si podría serlo Pero en este momento Para mi no lo sería Y por qué Pues porque en este momento Para mi Si solo pudiera tener Una bici Sería una bici Más tirando a trail Porque Cada vez Creo que Iré compitiendo menos En carreras Sobre todo De Pues tipo Quepepik Y demás Creo Porque esto es lo que pienso Ahora Pero a lo mejor Luego Cambio de opinión Pero Las bicicletas Así más Más tirando A los mountain Y al trail Son las del estilo De mountain bike Que más me Que más me define Sin embargo Pues Estoy deseando Competir con esta bicicleta A nivel Carreras por etapas Pues Muchas que todavía Tengo que hacer Y quiero hacer Más que tengo La Swiss Epic La de los Apeninos en Italia La de Polonia La Sudeti No sé Hay un montón De carreras Que todavía quiero hacer Y estoy deseando Hacerlas con esta bici Porque Bueno La mía Cuando llegue la mía Porque Es una bici Que se ve Que en todos los sitios En los que Me ha penalizado Un poco la Blur Estos Estos dos años atrás En las ratoneras En Trialeras de subida Y cosas así Pues con esta bici Se va Muy rápido Se ve que se va Muy rápido Y esa parte Es la que más Me está Enganchando De la nueva scalpel Se nota la rapidez Y es algo Que echaba de menos Porque hace tiempo Que no Que no monto Con mi scalpel black De hace Cuatro o cinco años Con la que Corrí en Sri Lanka O con la que Corrí en Chipre Que es una bicicleta Que me fascinó En su momento Pero la dejé Un poco aparcada Y ahora Esta bici Pues Me está trayendo Muchos de esos Recuerdos De esas sensaciones Y a ver Podría ser mi única bici Si Lo sería en este momento Lo dudo Porque Estaría dispuesto A sacrificar La rapidez De esta bici Por una bici A lo mejor Un poquito más Más cañera Bajando Pero estoy también seguro Que en el momento En el que Le meta la presión Adecuada a la Lesti Que creo que voy Un poco duro Y le coja un poco Más de soltura Bajando Porque Ya digo Que según el Strava Estoy bajando más rápido Con la scalpel Que con la Blur Cosa que me está Despistando un poco Pero a nivel de sensaciones Pues siento que voy Que todavía no voy Sufientemente cómodo Supongo que cuando consiga Esa comodidad Pues seguramente Baja Vaya muchísimo más rápido Y mi opinión Cambie un poco Y a lo mejor Sea mi bici definitiva Estoy deseando Que me llegue la mía En agosto La última Así que 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 voy a tener bici Para rato Y A las siguientes competis Estoy seguro Que Que llevo La mejor herramienta posible Ahora el que tiene Que estar a la altura Seré yo Pero es Un poco Injusto En este momento Pues compararla Con las sensaciones Que he tenido Con otras bicis Con las que llevo años ¿No? Pero bueno En estas bicis No te equivocas Está clarísimo Que Elijas la que elijas En esta gama No te vas a equivocar Y esto es una bicha Que alucinas O sea que Esta bicicleta Lo único que te va a hacer Es sacarte Sacarte sonrisa Nada Cualquier Duda que tengas Yo He preferido Tirar a la talla L Como decía antes Pero si tienes dudas De tallas Me puedes preguntar también Y no cualquier Cualquier distribuidor De Cannondale Que estará Feliz De echarte una mano Seguramente ¡Suscríbete!